este vídeo que les vamos a presentar se le tituló desmintiendo a los puchos y lo creó mi compañero rolando flores antonello de punta aquí se lo dejamos hola buenos días les habla antonello de punta como están espero que estén todos bien capacidad bien todos contentos todos felices siempre deseándole mis mejores deseos quería acordarme de algo me está acuerdo de algo y es que ahorita hace poquito yo estaba viendo un vídeo de una periodista que está en el caribe y es que esa periodista en su vídeo que realiza está hablando que el gobierno de nicaragua no se ha hecho presente al caribe a llevar ayuda a las personas que están damnificadas las personas que fueron golpeadas por la caneta pero fíjense que en el vídeo que esta señora esta muchacha realiza que por cierto creo que creo que es periodista para acción 10 verdad esta muchacha en el vídeo que ella realiza está incompleto lástima verdad la muchacha pero el vídeo está incompleto saben por qué está incompleto el vídeo que realiza esta muchacha porque ella sólo me está mostrando el despale que hay a su espalda a hora de hacer el vídeo y está mencionando que el gobierno no se ha hecho responsable y que no ha prestado la ayuda necesaria para esas personas que están en el caribe en bilwi en rosita insula en todos esos lugares donde el huracán eta hizo estrago que el gobierno no se sobre el gobierno si se hizo presente el gobierno se hizo presente con cinco siete ocho días de anticipación antes que llegar el huracán eta el gobierno si ha brindado la mano a esos pueblos el gobierno si sacó a la gente de esos lugares lo llevó albergue les ha llevado alimentación les ha llevado agua les ha llevado víveres les ha llevado medicamentos están los médicos allí ya la gente está regresando a sus hogares a los lugares donde dejaron a esa gente que salió huyendo por el huracán pero el gobierno de nicaragua el gobierno de daniel ortega no ha dejado a esa gente olvidada esta señora está equivocada esta señora está hablando solamente por hablar porque no te fuiste a donde están los albergues porque no te fuiste donde están los albergues donde esas personas les están prestando un servicio porque no te presentaste allí y le hiciste entrevista a esa persona incapaz de hacerlo sabe por qué porque sabes que la misma gente y la misma población te va a decir mujercita de que esa gente si está recibiendo la ayuda necesaria usted es una gran mentirosa es una periodista que no tiene argumentos para decir lo que está diciendo haciendo y realizando y hablando tonterías cuando usted sabe perfectamente que es falso usted no me mostró donde están llegando los alimentos donde están llegando ahorita las láminas de sí para todas esas personas donde están llegando los productos alimenticios donde se están haciendo presentes los médicos y están revisando a todas esas familias que estén sanas de salud usted no ha llegado allí porque la misma población va a desmentir lo que usted está diciendo bueno ese ha sido mi sentir para el día de hoy seguimos adelante seguimos triunfando y seguimos de frente con el frente salinista vemos hermanos y 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